Dios les bendiga poderosamente a todos los televidentes a nivel internacional Les decimos que estamos aquí desde la Torre de David Y les queremos enviar un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes este texto bíblico Pero vamos a orar Vamos a orar porque estamos aquí en Jerusalén Estamos en una de las calles importantes de este sector Donde a ustedes les mostraré ya al final un pequeño video Y lo más importante es que quiero empezar con oración Bendito Padre Celestial Yo te pido Señor que así como esta gran torre llamada la Torre de David Aquí en Jerusalén Señor Sabemos que Tú eres nuestra gran torre Yo te pido por todos los televidentes a nivel internacional Declaramos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre la cabeza de cada uno de ellos Sobre sus naciones, sobre sus países Pero lo más importante Para que seas Tú glorificándote en cada una de las actividades de ellos Señor Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Proverbios 18.10 Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será levantado Las riquezas del rico son su ciudad fortificada Y como un muro alto es su imaginación Declaramos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob Y acá ustedes pueden estar apreciando lo que es esta calle aquí en Jerusalén Dios les bendiga poderosamente Al fondo tenemos la torre Pero quiero decirles Torre fuerte es el nombre de Jehová Él correrá el justo y será levantado Las riquezas del rico son su ciudad fortificada Y como un muro alto en su imaginación Torre fuerte Declaramos torre fuerte en el nombre de Jehová Declaramos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre la vida de cada uno de los televidentes Declaramos bendiciones grandes Y declaramos que tú tomas el control de cada uno de los televidentes Sé tú bendiciendo a cada una de las personas Y declaramos que tú tomas el control de cada uno de ellos Declaramos Señor que desde aquí Desde la torre fuerte en Jerusalén Tú haces grandes cosas para todos los televidentes a nivel internacional Señor Jesús declaramos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob Y te pedimos Padre que estés tú tocando los corazones De cada uno de los televidentes Tanto de GIFI, Facebook, Youtube Y los otros canales de internet que suben la señal Tú querido televidente que estás ahí Yo te invito a que en el país donde te encuentres Repitas la siguiente oración de fe Dice Señor Jesús El día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal Escribe mi nombre en el libro de la vida Para que cuando tú me llames yo esté listo a responderte Gracias Señor Jesús porque tú has cambiado mi corazón y has cambiado mi vida Yo te pido Padre la gloria que seas tú bendiciendo A toda mi familia Amén Querido televidente Si habéis hecho esta oración yo te invito A que aceptes La oportunidad de congregarte en una iglesia evangélica de sana doctrina Pero lo más importante que te consigas una Biblia evangélica Y ahora en adelante ya tienes acceso directo al Padre en oración Querido televidente te invito a que visites nuestra página web www.doctorcesarortiz.com Que nos llames a la línea de teléfono internacional 0034-622-622-628 Y que nos llames Nos puedes escribir también a presidencia arroba doctorcesarortiz.com No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo Y desde esta torre llamada la Torre de David Dios les bendiga poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Amén 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 Amén